Hola, buenos días desde España. Mi nombre es Mariano Beltrán y soy activista por los derechos humanos y actualmente soy miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Hoy quiero deciros que lanzo la campaña Actívate por los Derechos Humanos y la lanzo junto a activistas y referentes de derechos humanos de todo el mundo, de países como Argentina, Venezuela, México, Canadá, España, Portugal, Irán o Reino Unido. Estos embajadores y embajadoras de la campaña irán contándose en los próximos días por qué se activan ellos, por qué derechos, por qué causas se activan ellos. La campaña nace en tres idiomas, en castellano, en portugués y en inglés y esperamos que cada vez sean más idiomas, que sean más países y que se multiplique la fuerza del activismo. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Por qué nace esta campaña? Esta campaña nace con el objetivo de generar sinergias, de tejer una red de activismo responsable, de poner en contacto a activistas de todo el mundo con causas diferentes, con culturas diferentes, con países diferentes y generar una red responsable, una red que multiplique la fuerza del activismo. Y lo sé por experiencia propia, porque he trabajado con activistas de Canadá para liberar a un preso mexicano o con activistas del Reino Unido para también liberar a un preso en Irán. Y aprendí muy rápido que tejer red, que entender el activismo como una lucha responsable es apostar por lo mejor del ser humano. Y te preguntarás, ¿cómo puedo unirme a esta campaña? ¿Qué es esta campaña? ¿Cómo puedo tejer yo red? Bien, hay tres pasos fundamentales que para, si quieres unirte primero, lee sobre la campaña. Tenemos una página web, tenemos un enlace web, puedes leer, puedes ver quiénes son nuestros embajadores y embajadoras, nuestros referentes, puedes ver los documentos que colguemos de la campaña, etcétera. Si estás conforme con la campaña, inscríbete, inscríbete y te preguntaremos simplemente en qué región del mundo estás, para poder tejer una red más eficaz al principio y cuánto sirvió más hablas, para justamente multiplicar la fuerza del activismo con otros activistas de otros países y de otras lenguas. Dicho esto, difunde la campaña, difúndela en tus grupos de WhatsApp, en tus amigos, en tus redes, difunde la campaña. Tenemos que multiplicar el mensaje de un activismo responsable, de un activismo que se implique con la ciudadanía de un modo activo y que ejerza el activismo de una manera leal por los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué hacer en materia de redes sociales? Quiero desaltar una cosa. Esta campaña no es una campaña de Twitter y Facebook. Usa Twitter y Facebook como altavoces, como herramientas para potenciar el mensaje, pero la campaña es más ambiciosa que esto. La campaña pretende tener una red real de activistas responsables comprometidos con la ciudadanía y con el mundo que le rodea. Pero dicho esto, si eres un activista, si eres una persona sola, hazte una foto con el logo de campaña o un vídeo corto de 30 segundos explicando por qué te activas tú por los derechos. ¿Por qué derechos te activas? Por el derecho a una alimentación, por el derecho a fundar una familia, por el derecho a libertad de expresión, etc. Si conoces a un grupo de gente, grupo de amigos, grupo de trabajo, grupo de instituto, grupo de universidad, etc. Hazte una foto de grupo con el logo de la campaña o haz un vídeo corto en el que una persona hable por el nombre del grupo y explique por qué se activa, por qué se reivindica ese grupo. Dicho esto también, es importante. Preferimos, como por nuestro compromiso con el activismo verde, que el logo se añada de un modo digital, que digitalmente se añada el logo al vídeo o a la foto. En el caso de no tener ese recurso, de no ser posible, imprímelo en un papel y sal con el logo, digamos. Pero si es posible, mejor añadir digitalmente, tanto en vídeo como en fotografía, para contribuir a un planeta también más sostenible. Deciros que empezamos, empezamos a un activismo responsable, empezamos a activarnos por los derechos humanos, empezamos a tejer redes, a generar sinergia, a contribuir a un activismo responsable y a un activismo mejor para todos. Solamente quiero deciros que os activéis por los derechos humanos, activate por los derechos humanos, activad por los derechos humanos, be active on human rights. Gracias por ver el video.